hola hola burritos y burritas como están ya me hacía falta ponerme aquí a grabar videitos he visto en otros canales de que las chicas sacan sus cosas favoritas del mes y digo yo también tengo mis cosas favoritas del mes así que se las voy a enseñar a mi cuirritas y aquí estoy con esta sección al canal mi favorito de julio antes de comenzar quiero darle un saludo muy especial a mi nueva suscriptora margaret sofía mi amor gracias por suscribirte a mi canal y estar pendiente de mis videitos y le mando un fuerte 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 abrazo ahora sí comencemos bueno vamos a ver con qué comienzo voy a comenzar con mis perfumes ahorita para el verano los que más uso el que más uso es este de ducha gabbana light blue me lo voy a replicar porque este perfume es un perfume tan rico te transmite como una sensación como una camiseta blanca limpia así huele este perfume es tan rico y para este calor es súper antojable porque es fresquecito ese limoncito le aporta frescura otro perfume para este verano que lo está utilizando es este este es uno de mis perfumes más podría decirse baratitos este de oriflame este se llama daydreaming in a jamón 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 creo que así es un día soñado en día soñado en una hamaca eso significa entonces ven porque les digo que es uno de mis perfumes favoritos de de verano es que te transmite común como eso como que estás a la orilla del mar meciéndote en una hamaca la brisa del mar soplándote y como con una nota saladita este perfume saben a qué huele a qué otro perfume se parece se parece como a olimpia de paco raban este perfume así huele de hecho aquí tengo una muestrecita de este perfume y la verdad que tiene mucha similitud y es súper barato voy a dejar ahí el enlace para que le chequeen el precio y todo eso no sé si todavía está en existencia porque este perfume es viejísimo pero lo he logrado conservar las siguientes son dos maceteritas y miren qué cosita más bella es que estas maceteritas me transmiten como cuando tu hijo te da un abrazo y sientes esa sensación ese sentimiento en tu corazón cuando yo miro estas dos maceteritas yo las coloco así así cuando yo miro estas dos maceteritas juntas en la ventana es que me irradia una sensación de paz como amor y como que todo en el mundo es paz y amor así así como que no hay problema cuando yo miro estas maceteritas así en mi ventanita es como que no como que no como que en el mundo no hay problema no está pasando nada eso es lo que me irradia estas dos maceteritas y las me encantan estas las compré en amazon y están cómodas ahí les voy a dejar el enlace porque las chequean están cómodas están lindas las plantitas yo se las coloque aquí está la mamá elefante con sus plantitas yo le puse la misma miren qué cosita más bella suscríbanse bueno el siguiente son unos productos de que personalmente no los he probado sino que es mi esposito mi adorado el gato que las utiliza son estas de omega excel yo pensé que estaba como que como que yo me como que me burlaba y decía ay amor le digo ya se imagina usted le digo yo en anunciando promocionando con la doctora ana maría polo que las omé excel le funcionaron pero yo lo agarraba a juego como que como que no como que eso no le va a funcionar pero bueno que las compre decía yo que las compre eso no le va a funcionar y para mi sorpresa él ya lleva cuatro de estos botecitos cuatro de estos botecitos y para mi sorpresa le han caído o le han llegado súper bien les voy a mostrar una pastillita son chiquititas miren qué cosita más bella yo a todos le digo lo lindo ya lleva con estos botecitos ya lleva cuatro yo creo que en estos a ver como lleva como unos tres meses tomándola en estos tres meses yo dos veces tal vez lo he escuchado a él que se queja por un dolor en el brazo que es un dolor creo que es un dolor que a veces está fuerte a veces está poquito a veces no lo dejaba dormir y yo lo escuchaba que hasta se quejaba pero usando este producto tal vez dos veces ese fuerte ese dolor fuerte en el hombro le ha pegado tal vez dos veces pero si estas pastillas me han llegado súper bien y no me están pagando ni patrocinando para hablarles de ellas no y decidí traerla porque si bien no son no las estoy consumiendo yo pero si son una de mis preferidas de julio ya que si mi esposo está bien yo también estoy bien así que es justo que se las muestre y que prueben lo malo de esto podría decirse es el precio porque al principio te mandan dos por 40 luego automáticamente te están cobrando en la tarjeta mensual y te las mandan no es que si las quiere o no no tenga te las mandan como que queriendo así como a fuerza y la segunda ya cuando te mandan la segunda vez pues están como alrededor de 80 pero le han caído bien y si mi esposo está bien yo también está bien y feliz así que por eso se las quise mostrar el siguiente este este champú seco de sol de janeiro este este champú seco me ha salvado la vida no sé si es que mi cabello no sé si es que si mi cabello es grasoso o es que cuando el cabello me me topa en esta parte del rostro porque tiendo acumular más grasa aquí yo creo que es eso que cuando el cabello me rosa aquí en el rostro como que se llena de grasita entonces que al día en el mismo día que me plancho el cabello tal vez ya comienza a acumular un poco de grasita entonces este champú en seco me evita de que al segundo día a plancharme el cabello me toque plancharlo entonces sólo lo aplico en esta área espero que se seque unos unos un minuto y luego lo peino y esto no deja nada de residuo en el cabello así que si tienen este problema chequense este producto y tal vez le llegue o le funcione como a mí y por último está esta cremita yo tengo un montón de favoritos pero yo traté de traerle lo que lo que realmente me tiene enamorada es esta cremita de Cherry Lemonade de Bad & Body Works ay esta crema está súper rica el aroma de esta cremita es como más cítrico como un limón las que han probado estos confites de Venus venaditos no sé si ustedes se recuerdan de esos de esos dulces de esos confites de venaditos creo que sí dulces venaditos de limón huele a eso como un confite venadito súper 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 dulce huele delicioso y como huele a limoncito no sé cuando me aplico esta crema como que me da como que me me da energía porque ese aroma a limón es un aroma muy rico entonces cuando me aplico esta crema como que como que como que es vigorizante como que me da ánimos de hacer de todo así que si quieren probar esta cremita a que huele compren confite de limón venadito o Venus y ya van a ver de qué les estoy hablando porque ella huele más a limón que a cherry o que a cerecita huele más a limoncito bueno güerritos y güerritas gracias por quedarse hasta el final del vídeo pero no piensen que ya terminé no para ustedes que se quedaron aquí hasta el final del vídeo coméntenme coméntenme un emoji un emoji de corazoncito así como este y a la primera que me comenten voy a estarles obsequiando esta cartucherita o cosmetiquera como lo quieran llamar miren qué linda miren qué linda es brillante yo soy como esas luciérnago como esas polillas de que si miran algo brillante yo voy hacia ella a mí todo lo brillante me llama la atención me gustan las cosas chillonas llamantes llamativas así y esta cartucherita o cosmetiquera está súper linda para que metan ahí su maquillaje sus llaves sus moniquiquis su dinero su paca lo que le quieran meter aquí vamos a ver aquí les cabe un perfume miren miren es algo grandecita así que solo una cartuchera así que de las que se quedaron hasta el final coméntenme y la primera que me comente un emoji de corazoncito entonces voy a estarle obsequiando esta cartucherita bueno hoy sí hoy sí ya me voy ya me voy y gracias por ver el vídeo gracias por suscribirse gracias por todo su amor y nos vemos a la próxima